Otra vez Me empujaron tus labios a la tierra Me batearon las muletas, tus mordiscos Y tu lengua me puso otra vez el pavimento Es el gusto al rock'n'roll De mi famoso lora culpa Es la herencia de cadenas que me quiebra el furón Y que me aporta Y que me aporta Y que me aporta Y que me aporta